Esto es un flash informativo de Realidad Noticias. Todo ocurrió alrededor de las 9.30 horas cuando desconocidos arribaron hasta donde se encontraba estacionado el auto marca Volkswagen tipo Jetta color blanco con placas de circulación PWN 3361 del estado de Puebla que se encontraba estacionado en el campamento de la organización 14 de junio sobre las riberas de la Toyac en la colonia Miguel Alemán. Se estableció que el artefacto fue arrojado por la ventanilla izquierda del lado del conductor de la unidad misma que presenta el orificio por donde penetró el artefacto sin embargo no logró explotar por lo que las personas que habitan la zona dieron el aviso a las autoridades. En torno a estos hechos integrantes de la organización 14 de junio calificaron los hechos como un atentado contra los militantes y dirigentes de la organización fundada por Francisco Martínez Sánchez conocido como Don Panchito. Ante estos hechos el lugar fue situado por elementos de los cuerpos de seguridad estatal y municipal por lo que no se permite el paso vehicular por la avenida Riveras del río a Toyac. Más tarde cuando arribó a un equipo especial del ejército quienes lograron sacar el artefacto y conducido a una unidad especializada de bombas de los militares evitando mayores consecuencias. Mientras que las clases en la Universidad Regional del Sureste siguen con normalidad. Cabe mencionar que la noche de lunes integrantes del Sindicato Libertad quemaron nueve mototaxis y nueve motocicletas a esta organización en el camino que conduce de Santa María Zompa a San Lorenzo, Caucautepec. En el enfrentamiento resultaron heridas dos personas por arma de fuego y una por arma blanca. Con información de Javier Santiago, informó Graciela Ríos.